¿Te gusta el dolor? Definitivamente no. ¿Te ha servido el dolor? Muchísimo. Me ha enseñado muchas cosas. Me ha ayudado a saber que soy humano, que necesito de Dios, que no soy autosuficiente. Me ha enseñado humildad. Podría decir que el dolor, si lo vivo con Jesús y Él me fortalece, resulta ser un buen maestro. Bienvenidos a pasar un rato en familia. Víctor Frank fue un psiquiatra austriaco que sobrevivió al holocausto. En su libro, El hombre en busca de sentido, Frank narra su experiencia en los campos de concentración nazis. Él vio a muchas personas morir de hambre, enfermedades y torturas. Pero también vio a muchas personas que encontraron un sentido en su sufrimiento y lograron superarlo. Frank creía que el sentido de la vida es lo que nos da la fuerza para superar el dolor. Cuando encontramos algo por lo que vivir, podemos encontrar esperanza y propósito en medio de la adversidad. Frank escribió, No importa lo que nos pase, siempre podemos elegir cómo responder. Así que, ¿qué es el dolor para ti? ¿Estás pasando por un momento de sufrimiento, de dolor, de angustia, de gran estrés? Entonces, recuerda, con Cristo puedes elegir responder a esa situación, a ese dolor con la mejor actitud, una actitud de fe. Mi esposa va a compartir con nosotros varios puntos muy importantes acerca del dolor, de manera que no se vayan. La historia que acabamos de escuchar ilustra que el dolor puede ser una fuerza para el bien si ponemos nuestra mirada en Dios. Y perseveramos confiando en que al final valdrá la pena haber pasado por este valle de sombras y angustia de la mano de Jesús. El dolor es una experiencia universal que todos los seres humanos experimentan en algún momento de su vida. Puede ser físico, emocional o espiritual. Y puede tener diferentes causas. En este tema, vamos a explorar el origen del dolor, cómo sobrellevarlo y cómo vencerlo, fundamentados en las promesas bíblicas. El origen del dolor. El origen del dolor se encuentra en el pecado. En el libro de Génesis, vemos que Dios creó al mundo perfecto, pero que el pecado de Adán y Eva trajo la muerte y el dolor al mundo. Génesis 3, 1 al 24. El dolor es, por tanto, una consecuencia del pecado, pero también es una oportunidad para acercarse a Dios y experimentar su amor y su gracia. Sobrellevar el dolor. El dolor puede ser una experiencia muy difícil de sobrellevar. Puede causarnos tristeza, rabia, miedo y desesperación. En estos momentos, es importante recordar que Dios está con nosotros y que nos ama. Podemos encontrar consuelo en su palabra, en la oración y en el apoyo de los demás. Aquí hay algunos consejos para sobrellevar el dolor. Permitirse sentir el dolor. No hay que tratar de reprimirlo o negarlo. Es importante expresar nuestras emociones de una manera sana. Esto me recuerda que muchas veces le decimos a los niños o hemos escuchado que le decimos, no llore porque usted es un varón o no llore porque usted está muy grande. Y nos levantamos con ese pensamiento de que no podemos expresar nuestras emociones. Y cuando somos adultos, podemos llegar a pasar por este momento solos, porque no expresamos a quienes nos rodean la dificultad por la que estemos pasando. Porque nos dijeron, no sufras, no llores, sé valiente, sé fuerte. No, hay que aprender que los demás tienen sentimientos, a darle valor a esos sentimientos y acompañar a las personas cuando están pasando por momentos difíciles, cuando tienen dolor o cuando han convertido el dolor en sufrimiento, que no es lo mismo. No es lo mismo el dolor que el sufrimiento. Uno puede elegir sufrir un dolor más de lo que podría sufrirlo. Por el capricho, porque uno es pataletoso, porque uno es flojo o porque no lo lleva a Jesús. Sin embargo, a una de esas personas hay que acompañarlas, hay que rodearlas, hay que apoyarlas y ayudarlas a salir adelante. ¿Cómo? Conduciéndolas a Jesús. Debemos buscar apoyo, hablar con un amigo, familiar, consejero o pastor puede ayudarnos a procesar nuestro dolor. Buscar consuelo en la palabra de Dios. La Biblia nos ofrece promesas de esperanza y consuelo en tiempos de dificultad. Y desafortunadamente, buscamos a Dios como último recurso y no como nuestra prioridad en el momento de dolor. Cualquiera sea el dolor físico, emocional, sentimental, nuestra prioridad debe ser buscar a Jesús. Que debe ser quien nos ayude en ese momento de dolor. Y ahí le pedimos, Señor, ¿a quién puedo buscar para que me oriente? Entonces nos va a mostrar un familiar, nos va a mostrar un líder de la iglesia, una persona que a través de la palabra pueda dar consejos sabios. Pero siempre debemos buscar primero a Jesús. Amén. Y a un buen amigo. Un buen amigo nunca va a decir que es un psicólogo o se va a creer un psicólogo o el mejor consejero si no lo es. Ahora, si tenemos un buen amigo que es psicólogo y la persona quiere ayudarnos con las herramientas que tiene, pues no nos neguemos a ello. Sin embargo, podemos buscar ayuda psicológica. No es pecado buscar ayuda psicológica. El pecado es no buscarla porque nos vamos enfermando cada vez más. Y en este tiempo, en el mundo en que vivimos, las enfermedades mentales abundan. Los psicólogos cristianos esperan para ayudarnos. Sin embargo, tenemos un Padre Celestial que también está siempre atento a nuestras necesidades. Vayamos a Él y compartamos nuestros problemas, nuestros dolores o sufrimientos con la mejor amiga que tenemos. En el caso mío, es mi esposa, nuestro cónyuge. Y como cónyuge, si nuestro esposo o esposa nos cuenta algo, no debemos por debajear su sentimiento. Preguntarle por qué te sientes así, cómo te puedo ayudar. Yo también he pasado por ahí y tú me has comprendido. Ahora tengo yo la tarea de comprenderte. Si no tienes esposo o esposa, puedes tener un buen amigo que no va a ser la función de psicólogo, pero sí de un buen amigo. Te va a decir yo también he pasado por ahí. Esto me ha servido. Esto no te va. Te va a acompañar y te va a dar una mano amiga o un brazo o un hombro en el cual llorar. O un familiar, mamá, papá, que podamos confiar en Él. Debemos confiar en Dios. En los momentos de dolor, es importante recordar que Dios está con nosotros y que nos ama. Vencer el dolor. El dolor no es algo que podamos eliminar por completo de nuestras vidas, pero sí podemos vencerlo. La Biblia nos ofrece promesas de esperanza y restauración. En el libro de Isaías vemos que Dios promete consolar a los quebrantados de corazón y darles un futuro y una esperanza. Isaías 40, 1 al 31. En el libro de Apocalipsis vemos que Dios vencerá finalmente al pecado y al sufrimiento. Apocalipsis 21, 1 al 5. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra que ya no habrá más dolor, ni más llanto, ni más enfermedad, ni más muerte. Gloria a Dios por esa esperanza. Podemos confiar en que el Señor cumplirá esa promesa. Y otra promesa que va a cumplir es que no nos dejará ser probados más de lo que podamos soportar y además nos dará la salida para que podamos salir victoriosos por su poder, por su presencia, por su gracia. Aquí en la casa, ¿quién creen ustedes que es el más valiente para enfrentar el dolor? Es mi esposa. Yo soy muy flojo. De hecho, tenemos tres niños. El mayor tiene ocho. El que le sigue tiene tres pronto a cumplir cuatro. Y una nena de dos mesecitos. ¿Quién creen que ha entrado a la enfermera para colocarle las vacunas? No he sido yo. Ha sido mi esposa. Porque no soy capaz de ver esa escena. Me cuesta mucho verla. Me parte el corazón. Soy un flojo. En los hospitales, ¿quién va y quién entra? ¿Quién se queda? Mi esposa. Aunque yo estoy ahí pendiente por el celular. No duermo bien. Estoy atento. Cuido a los niños que se quedan en casa cuando ella está con alguno de los niños en el hospital. Ella está ahí y siempre está fuerte mirando a Jesús. Ella es muy positiva y la admiro mucho. Mi esposa es muy fuerte y yo se lo he dicho. La admiro por eso y por otras muchas cosas más. Pero ella nunca me ha recriminado el hecho de que yo sea flojo. No me ha dicho cobarde. No, para nada. Ni he sentido que lo piense. Así que gracias amor por tolerar mi flojera, por tolerar que no sea capaz de enfrentar ciertos dolores, pero también nos complementamos. Hay cosas que ella no quiere hacer y que pues yo las hago con amor porque digo ya ella ha hecho demasiado. Vamos para adelante unidos y cuando el uno sufre, el otro está ahí para abrazarlo, secar las lágrimas y enseñarle una sonrisa. Así es. Somos un complemento. En algunas cosas me admiras y yo te admiro en muchísimas otras más. Aquí hay algunos consejos para vencer el dolor. Primero, confiar en las promesas de Dios. La Biblia nos ofrece promesas de esperanza y consuelo en tiempos de dificultad. Perdonar a quienes nos han herido. El perdón nos libera de la amargura y el resentimiento, ¿no? Qué importante. Porque cuando nosotros estamos resentidos, ¿quién es el que sufre? ¿O quién es el que está en su dificultad? Pues somos nosotros. Quienes nos llenamos cada día de odio, no sé, de algún malestar. Tantas cosas que podemos estar afrontando. El dolor nos puede causar mucho más problemas. Así es. Más dolor, más sufrimiento. Nos ahogamos en un abismo de rencor. Miren que hay personas que nos han herido, pero se han arrepentido, le han pedido perdón a Dios y han seguido su vida felices. Y si nosotros no perdonamos, nos amargamos y terminamos sufriendo más que el victimario. Es decir, la víctima termina sufriendo más. ¿Qué debe hacer la víctima? Llevar a Jesús su herida. Él es experto en sanar. Él es el sanador. Y además pedirle a Jesús que le enseñe a amar a esa persona que lo hizo sufrir. Y vamos a salir avantes por la gracia del Señor. El que no perdona es el que más sufre. Por tanto, pidámosle a Jesús que nos ayude a perdonar. Perdonar no es olvidar lo que nos hicieron, sino olvidar el deseo que tenemos de hacerle daño a esa persona o que le vaya mal. Más bien, comenzamos a pedirle a Dios bendícelo, bendícela, guárdalos, ayúdalos, prósperalos. Y todo lo que le pidamos a Dios para ellos, primero lo vamos a recibir nosotros. Amén. Vivir una vida centrada en Dios. Cuando nuestra vida está centrada en Dios, encontramos paz y propósito en medio del dolor. Amén. Conclusión. El dolor es una parte de la vida, pero no tiene que ser una fuerza destructiva. Con la ayuda de Dios, podemos sobrellevar el dolor y vencerlo. Amén. Si se puede, adelante, familia del Señor. Hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima.